Buenas tardes y muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Mi charla va a estar dividida en dos partes. La primera, más corta, intentará presentar cuál ha sido el análisis que nos ha conducido a embarcarnos en la redacción de esta proposición de ley. Y la segunda parte, más extensa, intentará presentar cuáles son los objetivos y los ejes fundamentales que pensamos que debería contener esa ley basados en el análisis previo. ¿Por qué nos embarcamos en la elaboración de esta proposición de ley? Yo suelo decir que por la simultánea constatación de dos hechos y un peligro. Que de uno u otro modo ya se han mencionado en las intervenciones anteriores. El primer hecho que constatamos es que la abrumadora evidencia de alteraciones climáticas globales está resultando convincente para la ciudadanía. Que empieza a asumir que el cambio climático es, por un lado, una consecuencia real de nuestro modelo de civilización. Y por otro lado, una amenaza de una magnitud todavía desconocida para las futuras generaciones. Por supuesto que la evidencia científica respecto al cambio climático es irrefutable desde hace décadas. Simplemente creemos que está cambiando cualitativamente la percepción de la ciudadanía respecto al cambio climático. Que ha dejado de ser un problema quizá abstracto y teórico para convertirse en tangible, cercano e inmediato. El segundo hecho que constatamos es que la noción de transición energética está plenamente instalada en el discurso político. Sin ir más lejos, todos los partidos de relevancia nacional en nuestro país usan el término con total naturalidad. Obviamente, lo que cada uno entiende por transición energética difiere mucho en los detalles. Pero, así las cosas, habiendo alcanzado tanto el cambio climático como la transición energética una notable visibilidad en la agenda política, la realidad es que nos encontramos en un momento histórico en el que van a quedar determinadas las políticas en estas materias para las próximas décadas. Con el pistoletazo de salida del Acuerdo de París, de finales de 2015, la legislación europea y nacional tiene que actualizarse para adaptarse a los compromisos internacionales. Y en España, incluso el Gobierno del Partido Popular, como ya se ha comentado y como todos sabemos, arrastrando los pies sin ninguna convicción, ha anunciado que va a presentar su propio proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Y, claro, aquí llega el peligro al que me refería al comienzo. ¿Alguien cree que este Gobierno va a legislar con la intención de luchar eficaz y honestamente contra el cambio climático? La pregunta es retórica. Obviamente no. El peligro al que hacía referencia es que el Gobierno del Partido Popular desvirtúe, cuando no directamente pervierta, la traducción legislativa de las políticas climáticas. Y perdamos una oportunidad irrepetible. Oportunidad es una palabra que ha usado ya Yolanda Díaz en su intervención. Y quizá parezca extraño que hablemos de oportunidad. Quizá resulte paradójico, porque, claro, al fin y al cabo estamos hablando de un reto, el cambio climático, que implica cambiar completamente nuestro modelo de civilización y, además, adaptarnos a una degradación medioambiental, que incluso en los escenarios más optimistas es muy grave. Y, sin embargo, creo que la palabra oportunidad es pertinente. Lo es porque abordar la lucha contra el cambio climático implica, de forma automática, que las políticas ecologistas abandonen los ámbitos restringidos en los que se han movido hasta ahora. Esto es una trascendental consecuencia de la naturaleza misma del problema. El cambio climático es un reto global de gigantescas dimensiones y es imposible argumentar que su solución va a provenir espontáneamente gracias a los mecanismos del libre mercado. Ni siquiera se puede argumentar que el cambio climático se puede abordar con cambios legislativos superficiales y acotados. Si queremos luchar eficazmente contra el cambio climático, las políticas climáticas han de ponerse en el centro del discurso, en el centro de la acción del Gobierno, han de ser políticas transversales. No hay ninguna otra forma de abordar esto. Y nuestra proposición de ley nace precisamente para no dejar pasar esta oportunidad. Nace porque somos conscientes de que poner las políticas climáticas en el centro del discurso y de la acción política abre la puerta a una profunda reforma socioeconómica, profundas reformas sociales, profundas reformas económicas. Y además, y esta es una de las claves del asunto, estas transformaciones socioeconómicas necesarias para abordar la lucha contra el cambio climático conectan de forma natural con algunas de las más importantes preocupaciones que tienen las fuerzas políticas progresistas, como son las que componen este grupo parlamentario. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque las raíces del problema energético, ambiental y climático penetran todo el modelo económico, incluyendo algunos aspectos claves de la actual hegemonía neoliberal, como son el control oligopólico de sectores estratégicos, por ejemplo, el sector energético, o la tutela del poder político por parte del poder económico. Digo que conecta bien con algunas preocupaciones importantes de fuerzas progresistas porque el reparto del poder, la desigualdad en el reparto del poder y la riqueza está en el centro de algunos problemas ambientales. Muchos problemas ambientales pueden entenderse como un problema distributivo en el que hay una pequeña minoría que se beneficia de la degradación ambiental mientras que hay una mayoría que sufre las consecuencias. Hasta aquí llega la primera parte de mi charla que he creído necesaria para explicaros por qué nos ponemos a elaborar esta proposición de ley y por qué ahora. Y, además, quería enmarcarlo dentro de un proyecto político coherente. Y, a continuación, voy a pasar a explicar los objetivos principales y las características definitorias que queremos que tenga nuestra proposición de ley. Por supuesto, advierto de que no es mi intención ser exhaustivo, tanto por la falta de tiempo como por el hecho de que este foro es precisamente el lugar para debatir con vosotros los objetivos y enriquecerlos con vuestras sugerencias. Voy a intentar limitarme a enumerar los ejes alrededor de los cuales queremos que gire nuestra ley. Y dentro de cada eje destacaré algunas propuestas que estamos considerando que nos parecen o bien especialmente importantes o significativas o novedosas. Es obvio que una proposición de ley sobre cambio climático debe abarcar dos tipos de cuestiones, que en esta presentación van a ser dos bloques diferenciados. Por un lado, la mitigación del cambio climático. Es decir, medidas destinadas a mantener por debajo de unos ciertos niveles las emisiones de gases de efecto invernadero y, consecuentemente, mantener por debajo de unos ciertos niveles el calentamiento global. Por otro lado, medidas de adaptación al cambio climático. Es decir, medidas de protección, tanto sociales como de protección de los ecosistemas, ante los cambios que ya están en marcha y son inevitables. Voy a comenzar con el bloque de mitigación. El marco general de la proposición de ley respecto a la mitigación del cambio climático quedará determinado en buena medida por unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, sin duda por encima de los que se plantea la Unión Europea, y una senda que debería abarcar 2030, 2040 y 2050, de manera que el resto de medidas de mitigación estén referenciadas a estos objetivos generales. Como ya hemos indicado al principio de la charla, la lucha contra el cambio climático solo puede ser efectiva si se sitúa en el centro de la acción política. En este sentido, nosotros proponemos que los objetivos de reducción de emisiones atraviesen toda la acción del Gobierno y que además ocupen un lugar preeminente entre los objetivos macroeconómicos del Gobierno. Por poner un ejemplo, un lugar como el que ocupa el objetivo de déficit público, aunque sabemos que se viene impuesto desde Bruselas. Además, para contribuir a la consecución de los objetivos generales de reducción de emisiones, creemos que sería una buena idea proponer unos presupuestos de carbono desglosados por sectores. Unos presupuestos de carbono que se elaboren cada cuatro o cinco años, de manera que cada sector sepa cuántas emisiones se puede permitir en los siguientes años, y con estos presupuestos de carbono desglosados por sectores, facilitar encaminar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de largo plazo. Además, los objetivos, la senda de consecución y los presupuestos de carbono, creemos que deberían estar, la elaboración de todos ellos, deberían estar basados, que esto quede claro en la ley, basados en la mejor evidencia científica disponible en el momento. Además, sin duda, los objetivos de reducción de emisiones deberían ir acompañados en la ley de objetivos de penetración de renovables, de eficiencia energética y, específicamente, de objetivos de penetración de renovables en el sector eléctrico, en el sistema eléctrico, y, sin duda, deberíamos intentar alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable mucho antes de 2050. Una vez establecidos los objetivos generales de mitigación, lógicamente, creemos que la ley debería incorporar medidas sectoriales que vayan en consonancia y ayuden a que se cumplan los objetivos generales. Y aquí, obviamente, no voy a entrar en cada uno de los sectores, pero la proposición de ley, necesariamente, deberá hablar sobre energía, transporte y movilidad, industria y más de agricultura, ganadería, pesca, bosques, entre otros. Entre todos estos sectores voy a detenerme a continuación en uno de ellos, el energético. Pues consideramos que tiene un papel especialmente relevante en el conjunto de nuestro proyecto y constituye un eje en sí mismo. Para nosotros, la transición energética es, sin duda, clave para lograr el objetivo global de reducción de emisiones, como no, pero no es solo eso, es mucho más que eso. Creemos que la transición energética tiene la capacidad de ayudar a resolver, al menos parcialmente, la aparente contradicción que existe entre reactivación económica y reducción de emisiones. Abriendo la puerta a una profunda reforma de nuestro modelo económico y productivo. ¿Por qué? Porque una transición energética centrada en la ejecución de un programa potente de inversiones público-privadas actuaría a modo de plan de estímulo verde, que generaría cientos de miles de puestos de trabajo de calidad, de alto valor añadido, coherentes con el objetivo de reducción de emisiones, y que, además, conllevaría la consecución de objetivos adicionales con beneficios colectivos, como podrían ser el aumento de nuestra soberanía energética o la mejora de nuestra balanza comercial. Un ejemplo excelente de cómo aplicar todas estas ideas teóricas a la creación de empleo con los beneficios colaterales ya mencionados es el plan madre de rehabilitación de viviendas que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid y que consideramos que es una iniciativa que perfectamente podríamos extender a nivel estatal. Más allá de la creación de empleo y de la transformación del modelo económico y productivo, un punto clave de nuestra transición energética es la democratización del sector energético y la apuesta por la generación de electricidad distribuida, especialmente por el autoconsumo renovable. En particular, consideramos que la proposición de ley ha de incluir una propuesta de regulación del autoconsumo que fomente verdaderamente su desarrollo, eliminando cualquier tipo de traba administrativa, económica o técnica, y respecto a las medidas anti-oligopolio que ayudarían a la democratización del sector eléctrico, consideramos interesante la posibilidad de remunicipalizar las redes de distribución que ayudarían a desintegrar verticalmente las empresas verticalmente integradas en el oligopolio y además en un segmento clave del sistema. El bloque de adaptación. Nuestra idea general es que esta proposición de ley ha de obligar por ley al diseño de una estrategia general de adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad ante las consecuencias ya inevitables. Con dos características esta estrategia general. Primero, que sea transversal a todos los departamentos gubernamentales, al igual que los objetivos de reducción de emisiones, y que por primera vez en España cree objetivos vinculantes, por ley, en materia de protección social y ambiental. Además, de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente y el IPCC, queremos que se diseñe un sistema de indicadores de adaptación de manera que estos objetivos de largo plazo de la estrategia general se basen en el mejor conocimiento científico y se determinan de una forma objetiva. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de indicadores? Se trata de configurar parámetros medibles que cuantifiquen de manera objetiva los impactos ambientales y sociales del cambio climático y el grado de protección frente a ellos. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de agua, indicadores tentativos podrían ser la contaminación, la salinización, el caudal de los ríos, el estrés hídrico, las reservas de los acuíferos, etc. Además, y jugando un papel análogo al que juegan los presupuestos de carbono en el bloque de mitigación, creemos que sería buena idea incluir planes de acción a corto plazo de adaptación destinados a que se cumpla la estrategia general de largo plazo. Sin duda, para llevar a cabo esta estrategia hay que poner énfasis en la coordinación de las administraciones estatal, autonómicas y municipales que comparten varias de las competencias correspondientes. Por supuesto, en adaptación la proposición de ley incorporará también en el bloque de adaptación un desglose de medidas por sectores que incluirá agua, ecosistemas acuáticos, preparación frente a eventos extremos, biodiversidad, salud, agricultura, ganadería, etc. Entendemos que este enfoque no es solo la manera correcta de enfrentarse al desafío de la adaptación al cambio climático, sino que además supone un cambio absolutamente radical en el paradigma de la protección al medioambiente en nuestro país. Y además, no quiero dejar de comentar esto, la presencia adicional de indicadores sociales relacionados con la adaptación permitiría conseguir otros objetivos adicionales, como por ejemplo la reducción de desigualdades en el medio rural. Hasta aquí los bloques de mitigación y adaptación, pero falta un tercer bloque, un tercer bloque que es fundamental para cerrar el círculo de nuestro proyecto y es este que he llamado gobernanza y justicia social. Como ya hemos enfatizado un par de veces en la charla, cualquier programa serio de lucha contra el cambio climático ha de poner las políticas climáticas en el centro de la acción gubernativa. Y esto requiere coordinación y requiere garantías. Y por eso creemos que a lo largo de la proposición de ley hay que desarrollar o proponer desarrollar una completa arquitectura institucional y elementos de gobernanza que garanticen que los objetivos tanto de mitigación como de adaptación se elaboran adecuadamente y se garantiza la consecución de los mismos. Además, tenemos que incluir los medios para que en los procesos de elaboración, evaluación y seguimiento de todos estos objetivos estén implicadas las organizaciones sociales, expertos independientes, ayuntamientos y la ciudadanía en general. Y debemos asegurar también que se incluyen los mecanismos para que el proceso sea transparente. Finalmente, último eje, pero no menos importante, quizá todo lo contrario, como decíamos, como sugeríamos al principio, en el fondo del problema que estamos tratando late una profunda injusticia. Y es que quienes más sufren las consecuencias del cambio climático son quienes menos se han beneficiado del modelo económico que lo genera. Y frente a esta situación, el cambio económico que propone esta proposición de ley ha de tener la justicia social en el centro de sus planteamientos. Por eso, en primer lugar, la proposición de ley debería poner las bases para el desarrollo de una fiscalidad ambiental eficaz, progresiva y distributiva que evite que el peso de la transición cae sobre los hombros de aquellos que tienen menos recursos. Y, además, debemos asegurarnos de que absolutamente nadie quede atrás. ¿Qué quiere decir en este contexto para nosotros que nadie quede atrás? Quiere decir dos cosas. Por un lado, que la proposición de ley ha de incluir planes de transición justa y de reactivación económica para sectores cuya actividad disminuya como consecuencia de las transformaciones socioeconómicas propuestas. Un ejemplo paradigmático es la necesidad de asegurar que el progresivo abandono de fuentes de energía como la nuclear o las energías fósiles no supone una pérdida de puestos de trabajo en las regiones afectadas. Y, segundo, no dejar a nadie atrás en este proceso de transformación significa que en un escenario en el que algunos bienes como la energía o el agua pueden volverse escasos, hemos de garantizar por ley que todos los ciudadanos tienen el derecho al acceso a un suministro mínimo. Bien, en la última diapositiva simplemente pongo a modo de resumen los cinco ejes que han aparecido numerados a lo largo de mi charla y esto es todo por mi parte y muchas gracias otra vez.